Contrario al espíritu de los abrazos no balazos y ante la incontenible delincuencia, el controvertido presidente del PRI Alejandro Moreno dijo que el PRI va a proponer reformas legales para que los ciudadanos, nosotros, podamos tener armas de mayor calibre en nuestras casas y comercios. Para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. Se trata de que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender. ¿Esa es la salida? ¿Armarse hasta los dientes? ¿Pensará en serio el PRI que la mayoría de diputados y senadores de Morena acompañarán esta iniciativa? Pues en política no existe el imposible, pero la respuesta aquí tiene que ser imposible, eso no ocurrirá. Queda ahí la frase, como sea para redondear este martes de declaraciones tronantes. Se quedan con qué importa, gracias, buenas noches, ánimo.